Por otro lado, las piezas del nuevo muelle flotante de Caracolí han llegado y se encuentran en las antiguas bodegas de la ciudad. Este proyecto, largamente anhelado por la comunidad, representa un paso crucial en la revitalización de la pesca local y en la promoción del turismo. Con la instalación de este muelle, se espera mejorar significativamente la seguridad y la accesibilidad tanto para los pescadores como para los visitantes, fortaleciendo así la economía local. Además, este avance simboliza mucho más que una simple infraestructura. Es un reflejo del compromiso de Honda con el desarrollo sostenible y el bienestar de sus habitantes. Durante años, la comunidad ha guardado con paciencia este momento y ahora, con la inminente transformación, se abre una nueva etapa en la que las aguas de Honda Tolima no solo serán más seguras, sino también más atractivas para todos aquellos que dependen de ella. Sin duda, se está presenciando el inicio de un futuro más próspero y lleno de oportunidades para toda la región. Nos reunimos en el despacho municipal con la Junta del Alto del Rosario y alguna comunidad del Parque del Alto. Estuvimos en la socialización del proyecto de señalización de tránsito. Este año ya está para la implementación tanto todo el centro histórico como todo el municipio de Honda.